¿Sabías que según la historia en el año 1606 llegaron los primeros europeos a Australia y que sin embargo en 1496, esto es 110 años antes, Andrea Manteña ya pintó en su Madonna de la Victoria una cacatúa galerita junto a un coral, siendo la cacatúa galerita una ave endémica de Australia, una Australia también caracterizada por su gran barrera de coral?